7, 8, 5, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 21, 23, 24, 24, 24, 25, 26 chapter 15, 20, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 25, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 31, portrayal Fiberio Fibrero, 18, 28, 28, 28 , 28, 28, 28, 24, 27, 29, 29, 29, 29, 30, 28, 29, 30, 27, 28, 29, 29, 30, 29, 32, 29, 31, 30, 29, 30. Dos. Tres. Cuatro. Otra vez. A la vez. Y a la más. Siete. Ocho. Avanza. Uno. Dos. Tres. Lleva. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Uno. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eh. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eh. Muy bien. Vamos a ir. Vamos. 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 Vamos.